¡Jama! ¡Jama! Solo síguete moviendo Que esta canción se hizo pa' disfrutar No bajes el ritmo, síguete moviendo Déjate llevar que tengo un buen presentimiento Hoy es un buen día, ¿para qué bailemos esto? Tú deja que fluya pa' que veas que no te miento Solo báilalo, gózalo, cántalo Te mueves en zig-zag Con las manos pegaditas, muévelas de lado a lado Olvida la silla, esto se baila para ¡Para! ¡Qué suelen! ¡Y estamos en zig-zag! 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 La vida es una, no te tiene que preocupar Los que digan los demás Que esta canción se hizo pa' disfrutar Báilalo, gózalo, cántalo Te mueves en zig-zag, zig-zag Repítelo pa' Báilalo, gózalo, cántalo Te mueves en zig-zag, zig-zag Y te mueves en 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 zig-zag Bigus Puro flow latino Y te mueves en zig-zag Anabella Queen Eso es México, papá Y Venezuela Jajaja V No No V No Gracias por ver el video.